Y este sábado se van a iniciar las labores para extraer desde el Lago Ranco el helicóptero del expresidente Sebastián Piñera. Hoy se trabajó durante toda la jornada en tratar de estabilizar la aeronave que está a casi 30 metros de profundidad. Francisco Valenzuela ya está en pantalla allí desde el Lago Ranco con la información en vivo. Francisco. Buenas noches Ramón. Ya todos quieren nos ver, específicamente cerca de las 8 y media de la mañana podíamos ver junto con nuestro compañero Mauricio Gutiérrez y Gastón Álvarez los trabajos que comenzaban de la empresa Oxian en el marco de los trabajos que ellos ya han estado realizando por un par de días, como bien decías tú Ramón, para revisar el terreno, para estar analizando la zona donde está emplazado actualmente el helicóptero del expresidente Sebastián Piñera en el marco del accidente que tuvo hace un par de días en el martes y que derivó en su fallecimiento. Entonces, después de que se realizaran primero las pericias del Ministerio Público y lo que han sido en este par de días el trabajo de análisis de la zona para ver el trabajo de reflotamiento, fue hace más o menos una media hora que el Ministerio Público confirmó que este sábado, todavía en una hora por confirmar, van a empezar estas labores de reflotamiento y extracción del helicóptero y que van a estar a cargo, como lo hemos dicho en estos días, a cargo de la empresa Oxian bajo la custodia de la Armada y la supervisión de la Fiscalía. En el marco de que ya se extraiga esta aeronave, lo hemos conversado en estos últimos días, Ramón, lo que tiene que pasar allí es que esta debe ser trasladada a la capital, lo que se va a hacer bajo la custodia de la Dirección General de Aeronáutica Civil y el traslado que va a ser a la región metropolitana va a estar a cargo de carabineros. Entonces, vamos a escuchar primero las declaraciones de la Fiscal Regional de los Ríos, Tatiana Esquivel, que hace un recuento de las funciones que han tenido hasta ahora las distintas entidades, por decirlo de alguna manera, esta fuerza de tarea, que han contribuido en esta investigación a la que todavía le queda tranco, pero que ya estamos empezando a ver algunas luces de algunas situaciones bastante relevantes como la que vamos a ver mañana. Pasemos a ver primero esa declaración y después seguimos conversando. La Dirección General de Aeronáutica y Civil es la encargada de realizar los peritajes necesarios al helicóptero, manteniendo la custodia temporal de este y también asegurando que se preserve la integridad de la evidencia hasta que se complete su análisis. La Armada de Chile es la encargada de mantener la seguridad y protección del área donde se encuentra la aeronave. De esta manera aseguramos que el sitio permanezca intacto hasta que se realice la extracción de esta aeronave. La empresa que se va a encargar de la extracción del helicóptero junto con la Armada de Chile ya se encuentran realizando las diligencias previas que son necesarias para practicar esta operación. Absolutamente indispensable esta diligencia para poder seguir con las pericias en seco. Y desde ese punto de vista, ¿hay algún tipo de procedimiento que sea más aconsejable que otro, Francisco, para poder hacer reflotar la aeronave? Estoy hablando de si se utilizan, por ejemplo, como hemos visto en otras operaciones, algún tipo de globos para hacerlo reflotar. O, dada que la profundidad no es tan grande, utilizar una especie de grúa para levantar la aeronave y sacarla del agua. Ramón, yo creo que son cosas complementarias. ¿En qué sentido? Y les pido que revisemos unas imágenes, entiendo que tenemos de archivo, donde se ve el contexto de cómo es el rescate de aeronaves siniestradas en las profundidades del agua o en el mar, sea cual sea el caso. El punto es que, cuando digo complementarias, tiene que ver que, de repente, se hace el levantamiento de esta aeronave. Y como es una aeronave relativamente ligera, estamos hablando de 500, 700 kilos, el helicóptero que solía usar el Express 7 de Santiago Piñera, está lo más probable es que sea remolcada después de que flote. Proceso que todavía no tenemos claridad cuántos días eventualmente podría durar o si es que es relativamente rápido. Es algo que todavía tenemos que estar atentos. Ahora, ¿por qué digo complementarias? Porque una vez que esta flote y eventualmente sea remolcada hacia un sector de un embarcadero que hemos visto, donde al menos, por ejemplo, esta mañana vimos, como te comentaba, algunos trabajos de la misma empresa Oxian, que estaban trasladándose al sitio del suceso. Una vez llegado allí, debe hacerse este levantamiento con una grúa, probablemente. De hecho, cuando estábamos cerca de la Capitanía de Puerto, en estos días de reporteo, veíamos a algunos vecinos que tenían empresas que ellos ofrecían su servicio de grúas o de algún tipo de remolques en el afán de intentar contribuir. No querían hablar con las cámaras solamente para mantener cierto grado de discreción, pero en el fondo es ese tipo de elementos que se puede utilizar de carácter complementario, que es algo que finalmente va a ser zanjado o va a ser definido cuando ya lo estemos viendo mañana, porque primero van a empezar las obras de la empresa Oxian custodiadas por la Armada y en algún minuto también tiene que llegar evidentemente a custodiar o a, más bien dicho, supervisar todo este elemento, todo este proceso, más bien digo, el Ministerio Público. Pasemos a ver las declaraciones de cómo la Armada, en este caso la Gobernación Marítima, ha estado vigilando y contribuyendo en este proceso y también resguardando todo lo que corresponde a la evidencia, evidencia que va a ser vital, como lo decías tú, Ramón, para después hacer esta especie de disección de la aeronave para ver cuáles fueron las causas del accidente. Pasemos a ver esas declaraciones. Y actualmente nos encontramos desempeñando la función de resguardo de la evidencia, lógicamente para poder continuar con el proceso de retiro de esta aeronave. Estamos trabajando en conjunto con la empresa Oxian, que es la encargada de hacer el reflotamiento de esta aeronave. Esto se va a realizar posteriormente a que se apruebe el plan de reflotamiento que tendremos que revisar nosotros. Muy bien, seguiremos muy atentos entonces al desarrollo de esas diligencias, insistimos, diligencias que son claves para ir cerrando el círculo de la investigación que se complementa con los peritajes subacuáticos ya terminados y por supuesto con las declaraciones de también los protagonistas del accidente y sus testimonios de lo que ocurrió en el instante en que se precipita esta fatal tragedia. Gracias Francisco, muy buenas noches.